Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Yiga Experimentos Hoy vamos a hacer el cofre que estéis viendo con la cortadora grabadora laser ATEF L2 De 24W de potencia de láser Y bueno, que tuve que hacer primero Descargarme el archivo de Thingiverse Que os dejaré en la descripción del vídeo por si queréis vosotros replicar Y importarlo al Lightburn Que es el programa que yo uso y es el que aconsejo Así que una vez que importamos el archivo Bueno, esto digamos que lo acomode para la superficie de trabajo Que son 41x41cm para hacerlo en dos planchas Y después de un ratito estuvo cortando Como veis el corte, bueno, lo hace bastante rápido Es madera de 5mm, contrachapado de 5mm de espesor Y aquí tengo apuntado que lo hice a una velocidad De 400mm por minuto al 100% una sola pasada Y bueno, después de un rato No es lenta la máquina Pero en este tipo de trabajos y este tipo de máquinas El tiempo, bueno, no es como imprimir una hoja En una impresora que te saca ahí el texto En una hoja de papel Esto tarda un poquito más Pero creo que fueron como 30 minutos 30 o 40 minutos, no recuerdo No fue mucho tampoco Así que hecha la primera parte Fuimos a la segunda Que realmente tuve bastante suerte Porque entró todo en dos tiradas Así que las dejé trabajando O dejé trabajando la máquina La ATL2 Y después de un ratito Me fui a merendar o lo que sea Pues estaba ya hecho Como veis estoy trabajando en la galería ¿Por qué? Porque estas máquinas hacen humo Cuando están cortando Están cortando madera en este caso Y si es cartón Es plástico o lo que sea Hacen humo Y ese humo pues muy sano no debe ser Por lo tanto Si lo vas a hacer dentro de casa Tienes que tener una No sé como se llama Como un cajón Con un extractor Para tirar los humos fuera Porque si no Vas a dejar la casa Bueno, di onda A humo Así que en la galería Donde mejor Y aquí veis Todas las piezas Cortaditas Perfectas Con Bueno, la facilidad de Meterlo al programa Lanzarlo Y ya está Voy a pegar las piezas Con cola de carpintero Que realmente Me costó bastante Pegarlas Porque Bueno, pues Esto no Esto era fácil Pero lo que es la tapa Horrible Porque se me desmontó Un poquito Pero bueno Nada Nada en el otro mundo Aquí tenemos la tapadera Con todas las láminas Los laterales Y Hay que fijarse Que lo que son las bisagras Y el cierre Tienen que estar en los extremos Para Bueno, para poder ponerlos Porque si empezamos a poner las láminas Sin fijarnos Al final Bueno, pues no No se puede Ahí intento ponerlo No podía Se me caían los laterales Y Decidí poner unas Pinzas De estas De tender la ropa Y poco a poco Ir poniendo las láminas Y era la mejor forma De hacerlo Como veis Ha quedado alguna lámina O algún trozo Un poco quemado Es porque Corté sobre el suelo Y el problema de eso Es que Bueno Pues se quema Al no hacerlo En una base de estas De panal de abeja Pero Bueno Si lo hacéis No pasa nada Luego se pega una lijadita Y ya está Pero en mi caso Como quería hacerlo Con un aspecto Pirata Así como envejecido Pues luego veremos El tratamiento que le doy Que quedó La verdad es que Espectacular Así está chulo Pero Luego veréis Que quedó Muchísimo mejor Y así aprovecho Un poco Lo que son las zonas Que quedaron Teñidas O quemadas Para que no se note Tanto Y disimule Pero si queremos Trabajos finos Y más que esta máquina Viene con compresor Tenemos que cortar Sobre Base de panal De abeja Si no Nos quedará manchada O manchado El trabajo Estoy poniendo Con unos tornillitos Y unas tuercas Tanto Bueno Las bisagras Como el cierre Las tenía por casa Tuve suerte Que justo era Tanto del diámetro Como de lo largo Que necesitaba Y más o menos Ya estaba terminado Así que Suscríbete Porque lo pone ahí En el cofre Y quieras que no Hay que hacer caso A lo que pone En los cofres Bueno El tratamiento Que os decía Es simplemente Con un soplete Quemarlo Para Disimular Pues Esas quemadas Que tenía Y de paso Darle El aspecto Madre mía Como va el soplete ese Un día esto Explotamos Pues eso Disimular un poquito Las imperfecciones Voy a usar Barniz Color Nogal Creo que es Este barniz Lo tengo abierto Hace un montón Y está Que parece Slime Más que barniz Por lo tanto Lo iba a hacer Con brocha Pero al final Dije Mira Humedezco Un trapo En el barniz Y lo voy pasando Y lo voy tiñendo Y ostras Que bien quedó Junto A las quemadas Que hice De hecho dije Bueno Vamos a hacerlo También por dentro Porque realmente No cuesta nada Es pasar el trapito Y ya está Y quedó la madera Pero super chula Que es que fijaros Es Otro cofre Es que De hecho Parece un cofre Comprado de una tienda Me quedé flipado El tema Del cierre Hombre pues Que quieres que te diga No metas cosas De mucho valor Porque es madera Le haces así Un poquito al candado Y lo abres Pero Quieras que no Es curioso Y es un trabajo Muy chulo Ya habéis visto Como la ATL2 Corta Pues vamos a ver Como graba Había pensado En hacer el cofre Con grabado Hacer Pues no sé Había pensado Hacer un cofre De Mario Un cofre De Pokémon Digamos Hacer grabado Con personajes De esa temática Pero al final Nada Dije mira Luego liso Y luego ya Hago una prueba De grabado Por separado Para que veáis Como lo hace la máquina Y ya está O sea Que es que no tiene Mucho secreto Es lo mismo que antes Es coger el archivo En este caso Era una fotografía Una JPG Lo lanzas al programa De Lightboot Y eliges Lo grande que sea Y bueno La potencia La velocidad Y todo eso Y ya está Es que no tiene Mucho secreto Y después de un ratito Aquí tenemos El resultado final Que es La señora llega Y un servidor El señor llega Y bueno Aquí tenéis La máquina Os dejo la descripción Del vídeo El enlace Si queréis ver Los espesores Que es capaz De cortar Con 24 vatios Reales De cabezal LED Pues nada Ya sabéis Y cuidado Con lo que metéis En el cofre Porque yo he metido Cosas un poco Prohibidas Nos vemos En el canal De llega experimentos Con un vídeo Igual mejor Que este Hasta luego Compañeros Chao Chao